Y los medios de comunicación, los primeros que debemos ser los, el tamiz, debemos tamizar bien eso. Ahora, tú hablas de los medios de comunicación. Sí, es verdad. Cuando estuviste aquí en Vox Populi, hace unos dos meses y conversamos, hablábamos de cómo la prensa peruana podía, cuál era el futuro de la prensa en el Perú, de la prensa escrita, por ejemplo, en relación con los famosos blogs, que se encuentran nominando lo que se llama la blogósfera. En el caso mismo del Perú, hay grandes informaciones que han salido de los blogs, precisamente, no de la prensa escrita tradicional. Ahora, claro, algunos me han dicho, periodistas respetables de otras partes del mundo, que la gran diferencia es que finalmente en la prensa escrita se encuentran los periodistas profesionales. Y además, la mayoría de los verdaderos destapes, ¿no? Pero el momento en que en la blogósfera entren también periodistas profesionales, eso plantea una amenaza bastante severa. Claro, la cuestión es que hay como 70 millones de blogs en el mundo, ¿no? Sí. Y creciendo a millón por semana. Pero en el Perú no son tantos, y hay algunos que tienen un índice de electoría y de visitas que realmente es impresionante. Sí, es verdad. Me refiero al caso concreto del útero de Marita, por ejemplo. Hay mucha opinión, es otro ambiente, ¿no? Sí. Es otro ambiente, hay mucha opinión ahí, ¿no? Ustedes en Caretas, por ejemplo, se nutren de los blogs, buscan información en la... Definitivamente algo, ¿no? Pero tú sabes que en Estados Unidos hay un estudio, la Universidad de Columbia es un estudio, ¿no? Que los blogs más conocidos en Estados Unidos, también ahí existe lo mismo, ¿no? Hay algunos blogs a los cuales les prestas atención y otros, el 99% que no les prestas atención. Pero esos blogs, que son más serios, generalmente citan a medios de comunicación conocidos como fuente. Porque... y eso les da credibilidad. Pero los medios de comunicación conocidos como, por ejemplo, el New York Times, está en una crisis complicadísima. Bueno, y tú que... Nada menos que Carlos Slim, un mexicano, termina controlando el paquete accionario de New York Times. Eso hubiera sido una cosa impensable en algunos años. No, no lo controla. No lo controla. Pues se ha vuelto un accionista muy importante. Un accionista severo, pues. Sí. No, tú sabes, este, curioso, bueno, estamos entrando en otro tema, ¿no? Pero, me acuerdo haber leído un artículo que decía, el título era, ¿Cómo puede escapar la prensa norteamericana de las garras de Wall Street? Y es lo siguiente, como la gran prensa norteamericana. Son grandes empresas que se cotizan en bolsa. Y cuando la posición editorial del periodo, y eso era muy típico de Nueva York, por el ataque a las torres, ¿no? Se inclina en una dirección, muchos de los lectores o de la gente que vive en esa zona, es accionista, participa en el accionariado del periódico. Y entonces, si la línea editorial del periódico contradice esa tendencia, sus acciones bajan de precio. Empiezan a vender acciones, bajan de precio. Entonces, están dominados por la bolsa, pero no en términos de unos cuantos millonarios, sino en una especie de tendencia media democrática, llamémosla así. Y el diario no puede mantener estos periódicos, que sea la nota esta, es una especie de crisis, ¿no? Y crisis que pasó en el New York Times porque después pidió disculpas por la guerra de Irak, ¿no? Es decir, en determinado momento Nueva York dijo que normalmente hubiera estado en contra en una guerra como la de Irak, ¿no? Y la mayor parte del mundo estaba en contra. Eso le pasó a muchos medios, a CNN inclusive. Sí, bueno, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque había una tendencia, sobre todo en Nueva York, mira, ataquemos a medio mundo para vengar este ataque, ¿no? Luego se volteó la opinión pública en contra de la guerra y también se volteó la posición del New York Times. Entonces dice, bueno, estás en esa ambigüedad, ¿no? Si esta fue una diferente posición genuina o si es que había una cierta influencia de simplemente lo que es la cotización de las acciones de la corporación. Algo de eso había. Entonces, ¿cuál era la solución que daban? Consíguete lo que se llama venture capitalists, es decir, inversionistas que simpatizan con tu causa.